Algo muy importante es la comida, cuéntenos un poquito cómo han venido trabajando con respecto a la gran cantidad de gente que también ha disfrutado estas noches, ¿no? Y dentro de todo, muy lindo porque la gente ha respondido bien, no hemos tenido ninguna crítica, por ahí siempre hay alguna, pero la gente contenta, hemos vendido bien, los ha ido de 10 y espero que les haya gustado el producto que siempre ofrecemos y gracias con mi viejo que siempre, y a los chicos que tenemos a cargo, que son bastante chicos, así que les agradezco todo y espero que el que haya probado le haya gustado y que para el año que viene sigamos estando y que sigan aprovechando del ocro, las empanas, el chor y el cone de papa. Nosotros tenemos un promedio de 50 personas trabajando en este momento y tenemos dos semanas anteriores que venimos haciendo la producción para enfrentar el momento del festival, pero en este momento son 50 personas que van trabajando por noche, cada noche. Bueno, Maxi, ahí comentaba un poquito también lo que tiene que ver con la variedad, cuéntenos qué es lo que ofrecen y además algo muy importante tiene que ver con los precios, ¿no? Sí, tratamos de tener un precio más o menos razonable por todo el tema de la situación, lo han llegado muchos aumentos al último, pero bueno, tratamos de respetar los precios y en la comida tenemos el chorri, las empanadas que son espectáculos, son bien caseras, el cono de papa y bueno, y el famoso y popular locro de los caravantes. Perfecto, bueno, y además, por supuesto que me imagino de haber sido todo un desafío para ustedes, la gran cantidad de gente que ha habido todos estos días, ¿no? Sí, la verdad sí, es un desafío muy lindo, que gracias a Dios estamos preparados para esto porque ya hemos, en varias oportunidades lo hemos hecho y lo seguimos enfrentando cada vez, superando cada paso. Perfecto, bueno, Maxi, por último, ¿cuál es el balance que ha ascendido a lo largo de lo que han sido estas tres noches? Dentro de todo el balance es positivo, el viernes estuvo lindo, mucha gente media raleada, gracias a Dios los chicos respondieron bien, los empleados, no hubo demora de nada, el sábado los desbordó, que hay cuando se pone más lindo, cuando te empiezas a mover y a andar a las corridas, pero tratamos que siempre salga la comida lo más rápido posible, que la gente no espere y salga la comida bien calentita a gusto. Y si hay alguna demora por ahí, siempre le tratamos de pedir disculpas a la gente, pero siempre tratamos de hacer lo posible, que todo salga rápido, que nadie tenga demora, cosas que puedan disfrutar del espectáculo también. Perfecto, bueno, y damos fe, damos fe de la comida, la verdad que hemos probado unos choripanes empanadas riquísimos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y quería mandar un saludito a todos los empleados y los empleados que también tenemos en el resto de antes, que ellos también nos apoyen, nos ayudan a seguir progresando y que todo salga bien y que el producto sea bien casero y con todo el amor de todos. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.